Está muy bravo el barrio, va a todos lados, en La Plata está muy, muy difícil. Es una, la verdad, una sensación muy triste de una chica tan joven, ¿no? ¿Cree que ya no tienen límite a la delincuencia? Y yo creo que no, yo creo que ya pasaron la barrera. No le importa la vida de ellos ni la de la gente, lamentablemente, ¿no? ¿Usted cómo le impactó la noticia? ¿Y qué le parece? Una chica del barrio, duele aunque no sea del barrio, pero siendo del barrio mucho más. ¿Se ha llegado ese límite que prácticamente de noche no se puede ni subir al auto? No, de las 10 de la noche, olvídate. Andar acá solo es una tierra de nadie. ¿Es un barrio, o sea, descontrolado cuando hay inseguridad? Es completamente, La Plata está pasando en todos lados igual, en todos los barrios. Es una sensación muy, muy difícil para todos nosotros. ¿La humanización de ayer? Es muy buena de la gente, y la gente se sintió empatada el barrio. Como este barrio, como todos, creo yo. Es un golpe duro y, no sé, hay que ahora tratar de salir. Terrible, que escuchame, más que horror no hay otra palabra. Acaba a otro cuadro de mi casa estaba. ¿Qué le pasó? ¿Qué le generó cuando se enteró? Ay, terror, ¿qué querés que te diga? Es horrible lo que pasó, terrible, pero bueno, es así. ¿Te llama la atención que no hay como más límite, los delincuentes no les importa nada? Y sí, me parece que es todo un desastre últimamente, mucha desocupación. Entonces no tienen nada que hacer, se dedican a eso. ¿Es un crimen que deja preocupación, tristeza? Tristeza, preocupación, qué sé yo, te puede tocar a cualquiera. A cualquiera nos puede tocar. Yo tengo nietos y no querés ni pensar. Pero bueno. Realmente en la realidad que nos he llevado a esto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.